Hola amigas y amigos, se habla Miguel Márquez Márquez, un saludo a todos y cada uno de ustedes, a SDP Noticias, me da mucho gusto, me da mucho gusto compartir con ustedes, tema muy importante para nuestro país y para nuestro estado, siguen llegando las inversiones a México, concretamente a Guanajuato y esto nos da mucha alegría, estamos hablando de más de 70 proyectos de inversión que tenemos en cartera para este año, pero hay uno de ellos que quisiera destacar muy importante y que en los próximos días estará siendo anunciado inclusive por el presidente de la república y me refiero a Bosch, esta empresa alemana de primer nivel, una empresa en la cual estará invirtiendo 120 millones de dólares en nuestro estado, concretamente estará en el límite entre Apaseo, El Grande y Celaya, una empresa en la cual estará apostando sobre todo ya a tecnologías de la información, una empresa que estará contratando literalmente más de mil ingenieros y nos da mucho gusto porque estamos pasando de la manufactura a lo que es la mentefactura, ya es aprovechar la innovación, el talento de los chavos y eso es algo que para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque ahora en la feria de Hannover, que es la feria de innovación más importante del mundo, ahí se hará este anuncio y es un fiel reflejo de lo que hemos venido apostando en Guanajuato a la innovación. El año pasado se decretó como el año de la innovación en nuestro estado y lo hicimos junto con la UNESCO. Entonces nos da de veras una inmensa alegría que este tipo de inversiones lleguen a nuestro país e insisto, concretamente a Guanajuato, decirles a ustedes que superamos ya la meta. Ya estamos hablando a seis meses de concluir la administración, íbamos por cinco mil millones de dólares de inversión y vamos a cerrar literalmente con 13 mil millones de dólares de inversión. Más de 25 parques industriales, cuando la meta eran siete parques industriales, cerramos esta administración con un crecimiento sostenido entre un 5 y 6 por ciento promedio por año, con una tasa de desempleo del 2.8, que es de las más bajas en la historia de nuestro estado, casi empleo pleno. En el turismo, en el sexto lugar a nivel nacional, logramos avanzar y estar solamente detrás de destinos de sol y playa. Pero esto es parte de lo que hemos logrado juntos en la inversión pública-privada, sobre todo en infraestructura, siempre en los cuatro primeros lugares. Y esto ha detonado empleo, se ha detonado desarrollo, infraestructura importante, educativa, deportiva, hotelera, etcétera, para nuestro estado. Pues yo soy un convencido que vale la pena el desarrollo y la fórmula es muy clave. Es educación y es empleo. Y esto indudablemente te genera mejor calidad de vida. Esto es a lo que estamos apostando. Por ello, yo soy un convencido que las políticas públicas tienen que versar en ese sentido. Que los candidatos en nuestro estado, que los candidatos en nuestro país, tienen que ir por ese rumbo, por esa ruta. No nada más estar dando y repartiendo dinero, pues eso es lo más fácil. Repartir riqueza. No, hay que producir riqueza. Y esa es la tarea y el compromiso que tenemos que asumir, el gobierno, generando las oportunidades, las facilidades, simplificar los trámites, menos burocracia. Y obviamente, por otro lado, los empresarios invirtiendo, generando empleos bien pagados, bien remunerados y que hagan competitivo a nuestro país. Y obviamente, esto nos lleve a una mejor calidad de vida. Entonces, es educación, es empleo. No es solo dar y dar. No es estar dando el pescadito. Hay que enseñar a pescar. Hay que dar las herramientas para que nuestros jóvenes crezcan. Para que ese talento despierte y sea competitivo a nivel global. Pues soy un convencido que en estas próximas elecciones, tienen que revisar bien. Tienen que analizar las propuestas de manera muy clara que hace cada candidato o candidata. Ahora, nuestro país se merece un mejor destino, sin lugar a dudas. Pero ese lo construimos juntos. Eso lo hacemos todos. Esta es nuestra casa. Este es nuestro hogar. Y es nuestra obligación salir adelante en él. Por ello, hoy los invito a que asumamos esa responsabilidad como buenos ciudadanos. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuál es el destino que queremos para los próximos años de nuestro México? Hoy México merece un esfuerzo extraordinario de parte de todos y cada uno de nosotros. No queremos un país de mediocres. No queremos un país en el cual nos volteen de arriba a abajo. Queremos un país en el cual nos veamos de frente. Queremos un país en el cual efectivamente seamos respetados aquí y en el extranjero. Enhorabuena, felicidades y construyamos el país que nos merecemos.